Luego de exponerse en Madrid y Barcelona, llega a Buenos Aires Big Band Data, una exposición que promueve la cultura digital a través de 16 obras en el espacio Fundación Telefónica. Big Band Data muestra el efecto de la explosión de datos en el mundo, en la cultura, en la política, por supuesto en las artes, y también intenta mostrar imágenes de cómo eso está dejando una huella en el mundo, desde los data centers, los espacios en los que se almacenan los datos que todos producimos, las rutas de cables submarinos, que son las autopistas por las que circulan estos datos, pero también cómo, por ejemplo, los grandes servicios de la red social, por ejemplo, se han convertido en los grandes almacenes de la intimidad en la que guardamos nuestros deseos, nuestros miedos y nuestra esperanza. El público se va a encontrar con todo tipo de proyectos, proyectos hechos por artistas, diseñadores, desarrolladores de software, y todo es lo que tienen en común todos estos creadores que trabajan con datos. Justo aquí estamos en una montaña que hay un millón de fotos, ¿no? Miramos y ¿qué vemos? Vemos fotos de nuestra intimidad, de gente que ha fotografiado a sus hijos, a eventos familiares, pues todas esas fotos están en Flickr y solo representan un día en Flickr. Originariamente empezamos a comunicarnos y la gran explosión fue la comunicación. Llegamos a grandes redes sociales y un montón de personas conectadas, pero hoy lo que explotó es la cantidad de datos que esas personas y que las cosas están generando. Entonces la idea y la propuesta que tenemos desde la Fundación Telefónica es acercar ese concepto, es concientizar sobre ese concepto de una manera lúdica, de una manera educativa, como siempre lo hacemos desde la Fundación. La muestra Big Band Data podrá ser visitada hasta el 28 de noviembre con entrada libre y gratuita en el espacio Fundación Telefónica. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.